Y a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Durán, el chochólogo, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Bienvenido Andrés, ¿cómo te va? Gracias por estar conectado a Ecuador en directo. Jaime, colegas, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. Espero que me escuchen fuerte y claro. Gracias por permitirme dirigirme a su audiencia. Te escuchamos muy bien Andrés. Primero solidarizándome contigo por esa persecución que estás recibiendo por denunciar algunos hechos que se han dado en la provincia de Esmeraldas y que a algunos no les gusta o a la autoridad provincial no les gusta cuando se le dice la verdad. Y producto de esto has recibido amenazas. Tienes una demanda en tu contra en este momento. Es importante que la gente sepa. Andrés ha denunciado una serie de situaciones que se han dado en la provincia de Esmeraldas. No sé si para entrar en contexto rodamos primero el video para que la gente sepa de lo que vamos a hablar. El segundo que le pasé. Andrés, vamos a rodar el video para que la gente se ponga en contexto y luego tenemos tu intervención. Buenas tardes compañeros de la prensa, medios digitales, canales de televisión de la provincia de Esmeraldas. También quiero saludar Policía Nacional, Ejército del Ecuador que como bien ellos saben que hemos venido trabajando en todos estos eventos. Desde el primero hemos venido trabajando. Lo que sí esperamos ya es respuestas también de parte de las autoridades competentes que están a cargo de la investigación. Al parecer lo que está ocasionando todo este tema parecería que es una cadena. En principio todos los esmeraldeños y el Ecuador sabe de aquel periodista Andrés Durán que con total irresponsabilidad emite una noticia diciendo que supuestamente yo soy millonaria y que supuestamente se ha manejado mal a la prefectura en la parte económica. Eso hizo que desde ahí se abriera una brecha para empezar a recibir amenazas. Y quiero decir por cierto de que al señor Andrés Durán le estoy siguiendo un juicio porque ha puesto en riesgo de vidas inocentes, ha puesto en riesgo a mi familia, ha puesto en riesgo el progreso y el desarrollo de la provincia de Esmeraldas, puesto de que desde ahí hemos estado trabajando con zozobra, los contratistas están siendo víctimas también de extorsión y de parte de la empresa privada que están realizando las obras. Ya hay dos fallecidos, uno en Vichelalves y otro en un sistema de riego en Tabuche. ¿Qué tristeza? Y de nuestros trabajadores hasta el momento van cuatro personas. Pero ustedes dicen, ¿pero qué es esto? ¿En dónde empezó? Así empezó. Luego recibo yo una amenaza. Bueno, ese era el video de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, que te culpa a ti de todos los problemas que tiene Esmeraldas, Andrés. Sí, efectivamente, Jaime, queridos colegas, queridos amigos, distinguida audiencia de Ecuador en directo, les agradezco, como dije al inicio de este espacio, la oportunidad que me dan para poder dirigirme a su audiencia, a su público. Fíjate que yo me acabo de enterar hace una semana que tengo más poder que incluso las autoridades, la policía nacional, los grupos organizados de delincuencia nacional y transnacional. Digo, esto se tendría que agregar a una nueva capacidad del propio influjo psíquico, si cabe el término. Yo me acabo de enterar que soy más fuerte incluso que la policía y los militares que no pueden controlar, porque esa sí es su responsabilidad, la frontera nacional y lo que está sucediendo lamentablemente en la hermana provincia de Esmeraldas. La señora no presenta ni una sola prueba, hace acusaciones temerarias y maliciosas sin ningún documento en la mano y endilga la responsabilidad directa a lo que sucede en Esmeraldas a una investigación que yo realicé, de la cual hice algunas entregas periodísticas, en las que yo hablaba de una presunta, una supuesta irregularidad patrimonial declarado ante la Contraloría General del Estado y con documentos públicos en la mano. Para las personas que me conocen, me ubican, el programa, el personaje que yo hago, el chochólogo, sabe que si yo no tengo documento en mano, no tengo pruebas fehacientes, no tengo evidencia empírica, como decimos los los cientistas sociales, no me pronuncio al respecto. Cuido muchísimo la honra de las personas y las garantías que establece la Constitución y la ley orgánica de la comunicación, pero en este caso había un documento público que me amparaba y frente a la solicitud de mis fuentes protegidas que me exigían, me pedían, me requerían que haga este trabajo de investigación, lo único que hice es cumplir con mi deber y mi obligación como periodista cumpliendo fielmente el código deontológico. Y fíjate tú, querido Jaime, que a pesar de esa circunstancia y de que existía el aval de un documento público de la Contraloría General del Estado, al que todo ciudadano ecuatoriano y esmeraldeño puede acceder, la señora me acaba de decir en un tuit que yo he difundido información personal. Esto para mí es extremadamente preocupante porque bajo ninguna circunstancia yo difundiría información personal o personalísima y hay que recordarle a la señora funcionaria pública, a la prefecta de Esmeralda, Roberta Zambrano, que todo funcionario público está bajo el escrutinio, valga la redundancia, público, ciudadano, es su obligación como funcionaria pública para los que conocemos la ley orgánica del servicio público, para los que conocemos la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, es obligación de los ciudadanos, no sólo de un comunicador o periodista, hacer el escrutinio, el proceso de fiscalización, si cabe el término, a cualquier funcionario público. Y eso es lo que realicé, sin afán de endilgar ninguna responsabilidad. Pero la señora no sólo, conforme con estas aseveraciones, me ha intimidado, acosado, estereotipado desde el mes de agosto hasta la presente fecha y yo sinceramente no entiendo qué es lo que le hice, por qué razón se ha ensañado tanto conmigo, al llegar al punto de acusarme de manera temeraria y maliciosa, responsabilizarme a mí de las muertes que dolorosamente suceden en la provincia de Esmeraldas que se ha convertido en la tercera ciudad más violenta de América Latina, según un reporte de Incid Crime. Dígame, ¿yo qué tengo que ver con ese asunto? Yo simplemente cumplo con mi trabajo, incluso he realizado el trabajo de contraste que exige el oficio porque me comuniqué con ella antes de hacer la publicación de la información, ella nunca contestó y el día 2 de agosto se comunica conmigo y me dice que me invitará, que me desafía, que me llevará a los juzgados porque sus abogados tomarán acciones legales porque he puesto en peligro su vida porque la extorsión en Esmeraldas, encima esa sangre fría que tiene como autoridad provincial, esa sangre fría que tiene al decir, acá en Esmeraldas el sicariato y la extorsión está al orden del día entonces la pregunta elemental que se me vino a la mente es ¿por qué no hace nada? Sí, y pero ¿por qué no hace nada? ¿por qué no levanta la voz? ¿por qué no exige al gobierno nacional, a la policía nacional a la fuerza militar que haga algo para disuadir al crimen organizado? Hoy por hoy la situación en Esmeraldas es calamitosa hay 5.000 elementos 5.000 ciudadanos 5.000 personas que pertenecen a la banda de los tigrones es el equivalente al ejército de liberación nacional colombiano es decir, tenemos un importante porcentaje de la población Esmeraldas que estaría estrechamente relacionada con el crimen organizado y eso es de conocimiento público entonces yo me pregunto ¿qué ha hecho la perfecta, qué ha hecho la autoridad provincial para exigir al ente competente que es el gobierno nacional, el ministerio del interior el ministerio de gobierno, la policía las fuerzas armadas, el consejo de seguridad para que den la protección correspondiente una provincia abandonada porque eso es de lejano oeste están abandonados a su suerte no es parte del país la pobreza extrema duele en ese país la desigualdad duele en ese país los niños se mueren de hambre no tienen oportunidades el registro civil en mataje no funciona ni siquiera tienen identidad niños de 12, 13, 14, 15 años hay un estado que ni siquiera es aparente porque no existe y eso es lo que se ha dicho públicamente con la debida con el debido respaldo y a pesar de eso mi querido Jaime queridos amigos queridos oyentes entiendan esto le endilgan a un periodista la responsabilidad de la violencia la violencia en esmeraldas o sea yo a duras penas tengo un vehículo del año 2014 en el que me movilizo y tengo completa predisposición para treparme a un bus porque yo soy un longo cualquiera un chochólogo como siempre lo digo uno más del montón que lo único que ha hecho es tratar de capacitarse más y más para darles información de calidad verificada contrastada contextualizada con la rigurosidad que ustedes exigen y requieren lo que le disgustó a la prefecta tal vez fue la difusión de los bienes que ella tiene yo estimo que sí yo creo considero que por ahí va la molestia de la señora y fíjate que yo lo he dicho o sea no es el único bien que ella tiene ahí viene hay un bien que incluso no ha sido declarado ante la autoridad competente entonces eso genera muchas suspicacias yo incluso después de esta arremetida de este mensaje que me va a llevar a los juzgados a los tribunales no sé qué hice lo que cualquier periodista honesto haría señora perfecta si usted está molesta el espacio está abierto para la réplica claro le garantizo el derecho a la réplica usted puede replicar absolutamente todo lo que yo he dicho en este espacio la señora jamás aceptó una entrevista mía ahí tengo los chats que van a ser materializados la señora jamás aceptó una entrevista mía jamás dijo mire Andrés me encantaría por favor deme el espacio para poder contrarrestar todo lo que usted ha dicho y que me diga a mí en mi cara que yo me equivoqué que yo hice mal mi trabajo que yo fui responsable se esconde detrás de las redes sociales manda a sus colaboradores que son funcionarios públicos a pedirles que hagan videos que me denigren que me desprestigien que me hagan campañas en contra me menciona delante de los medios de comunicación he sido objeto de sus calificativos me ha dicho periodicucho payaso mequetrefe en fin una mequetrefe una serie de epítetos y calificativos que hablan muy mal de la calidad de su gestión de la calidad humana que ella tiene como autoridad provincial es decir ni siquiera ha tenido un poco la cordura de ubicarse de darse cuenta la posición que tiene no solo como mujer como ciudadana sino también como autoridad de una provincia que está siendo azotada porque Esmeraldas duele duele mi querido Jaime Esmeraldas duele hasta la médula nos están matando los están matando a nuestros hermanos esmeraldeños y nadie es capaz de decir absolutamente nada nadie levanta la voz todos viven con miedo con zozobra yo he tenido fuentes todas las que se han comunicado conmigo que me piden anonimato que me piden protección que me quieren mandar documentación que no saben cómo hacerles hacerme llegar la documentación porque tienen miedo que lloran que se quiebran lamentablemente el caso del del comunicador que trabajaba en la prefectura que también hacía tiktoks Jonathan Sánchez conocido como la poliza que a mí también me dolió profundamente lo que le sucedió y lo dije públicamente lamento en el corazón lo que le pasó la pregunta es qué hizo la autoridad provincial para garantizar la vida de sus funcionarios qué hizo la autoridad provincial para exigir al gobierno nacional la protección de sus funcionarios qué hizo la policía nacional con los informes de seguridad y riesgo que se tiene que emitir para dar protección a las autoridades a los funcionarios públicos es una provincia que está abandonada a su suerte en extrema pobreza sin condiciones sin oportunidad y yo me he tomado el atrevimiento de levantar la voz por eso es hermanos porque me duele yo siento lo que está viviendo esa provincia y hay muchos asambleístas que incluso son de esa provincia y no han sido capaces de levantar la voz de decir algo al respecto de armar procesos de fiscalización ni siquiera de comunicarse con este servidor que lo único que ha hecho es tratar de pronunciarse al respecto de lo que las fuentes de lo que la información pública indica entiendo yo que sería por miedo yo también tengo miedo como periodista yo también tengo miedo como ser humano ¿Has recibido amenazas Andrés de muerte? Mira esto escaló porque yo acabo de leer un pronunciamiento que acaba de emitir hace unos minutos la prefecta yo le dije públicamente que si ella decide denunciarme que lo haga yo defenderé la verdad yo tengo los instrumentos las herramientas las pruebas para defender la verdad es más si yo tuviera que pedir disculpas públicas yo lo haría sin problema pero lamentablemente el error no es de mi parte porque hay la documentación que ampara lo que estoy diciendo analicen por favor colegas la tributación de la señora versus el patrimonio el incremento patrimonial que ha pasado entre 2017 a 2023 más de 500 mil dólares ¿cómo puede ser posible? si ganando 5 mil dólares lo multiplicas por 6 años dan aproximadamente 466 mil dólares entonces ¿qué? no gastó absolutamente nada no gastó un centavo apliquen la trazabilidad ¿dónde está la Contraloría General del Estado? ¿dónde están los exámenes patrimoniales? digo si ella fuera una funcionaria pública y estuviera sujeta al control político de las entidades de control y las entidades que hacen la fiscalización al patrimonio como es el caso de Contraloría ¿dónde están los exámenes patrimoniales? Gustavo y la amenaza que yo recibí perdón perdón Gustavo Andrés buenos días solidarizarnos con usted y con todos los colegas periodistas que en este último periodo de gobierno que ya se fue han sido intimidados y han pretendido callar más de nueve periodistas han tenido que huir del país otros ya han vuelto y también han sido amenazados menos mal no ha pasado a mayores pero el miedo continúa a pesar de esa valentía que tenemos los comunicadores de enfrentar las realidades y que muchas veces ponen en juego la tranquilidad de nuestras familias y no decir pues nuestras propias vidas Andrés usted ha manifestado en algún momento sentirse excluido de los gremios o de las organizaciones que dicen defender al periodismo específicamente a quien se refiere Andrés porque yo he leído en las redes sociales en sí muchos colaboradores muchos periodistas a título personal están con usted pero estas organizaciones a las que le hacen falta brindarles el apoyo ¿cuáles serían? Mire yo creo que el problema acá es esencial ¿no? Hay periodistas de primera hay periodistas de segunda hay periodistas de tercera de cuarta y estamos nosotros los que no le hacen venia al poder los que no son salameros los que no son alfombra de las autoridades de turno lamentablemente esa es una condición que permite estereotiparnos y estigmatizarnos y yo lo he dicho públicamente Fundamedios emitió una alerta en agosto de este año a pesar de que yo he recibido en la cronología de los hechos diez alertas de acoso intimidación y amenazas Fundamedios nunca se ha comunicado conmigo incluso hace dos tres días una fundación que trabaja de manera directa con Fundamedios me parece que también esta GK tuvo la osadía de etiquetarme en una publicación que hablaba de la coordinación que existe para proteger los derechos del periodista del comunicador social en el Ecuador yo me comuniqué con una de sus voceras y le dije que por favor analice mi caso porque yo estoy preocupado hasta el sol de hoy no tengo respuesta yo he armado documentos en el que expongo la cronología de los hechos que va a ser materializado el día de hoy ante la Fiscalía General del Estado con mi abogado el doctor Alberto Montenegro porque voy a poner una denuncia producto de la amenaza que recibí el día miércoles amenaza que advierte sobre un supuesto plan para atentar contra mi vida a pesar de estas alertas nadie se ha comunicado conmigo y ese nadie se ha comunicado conmigo también involucra al gobierno a la entidad que debe de alguna manera darle la seguridad que usted exige y necesita en este momento y no hablo del gobierno actual hablo de la de la institución encargada de vigilar que a usted no le pase nada tengo que reconocer que el Consejo de Comunicación como lo fue en el año 2022 cuando enfrenté un juicio contra una autoridad del municipio de Quito también se ha pronunciado al respecto se ha comunicado conmigo ha estado pendiente armó un expediente un informe lo está haciendo se ha puesto al servicio eso yo efectivamente lo tengo que reconocer lo que lamentablemente no puedo reconocer es la acción inmediata de la Policía Nacional el día de ayer un oficial de la Policía de alto rango se comunicó con mi abogado el doctor Alberto Montenegro y le dijo que quiere asistirnos inmediatamente para darnos protección que si podía facilitarle mi número telefónico Alberto obviamente se comunica conmigo y me dice el particular yo le digo por supuesto dile que si que por favor se comunique para darle los detalles y que me indique como va a ser el protocolo de seguridad y cuando empiezan a realizar el informe de análisis de riesgo nunca se comunicaron hasta el sol de hoy pero que raro a la mañana nuevamente que quieran hacer ese encuentro esa situación cuando debieron haber enviado a un oficial a hablar con su abogado y que el abogado certifique que efectivamente esto viene de la policía es muy extraño porque posteriormente a esto el consejo de la comunicación me alerta y me dice no en realidad el mayor Guillermo Rodríguez es el que se comunicaría en este momento contigo nosotros tenemos un canal directo con él él te va a proteger va a facilitar las cosas las cápsulas etcétera entonces yo le digo perfecto pero nunca se comunicó incluso hasta la noche que yo le escribí al funcionario del consejo de comunicación que realmente se ha portado muy bien conmigo y ha puesto a predisposición y atención de todos digamos de mi caso puntualmente también le dije no se ha comunicado nadie de la policía nacional conmigo o sea que sucede yo en este momento estoy encerrado en mi casa no puedo salir no puedo moverme trato de hacerlo lo más prudente digamos me muevo de manera virtual o sea para mí esto es es preocupante es doloroso porque mi familia también está preocupada mi esposa quebrada mi madre sufriendo mi padre igual a mi hijo no sé cómo explicarle el hecho de que tengamos que estar de esta manera viviendo encerrados es un niño que apenas está hablando entonces son cosas que a uno realmente le duelen le duelen y le marcan como como profesional como ser humano pero yo si quiero decir algo fuerte y claro a este periodista no lo van a silenciar yo estoy comprometido con la provincia de Esmeraldas estoy comprometido con la verdad estoy comprometido con el intento de algún día ser cronista de este tiempo y dar testimonio en tiempos difíciles también ¿por qué no? Bueno consecuente con esa valentía de su parte Andrés mi consejo cuídese porque estamos en el país está entregado a la maldad hoy en día totalmente entregado a la maldad vemos caras pero no corazones y muchas veces se utilizan estas situaciones para para distraer de alguna manera a la población en situaciones que se pueden solucionar pero más allá de eso Andrés ¿qué es lo que usted le pediría a este gobierno que se posesionó ayer donde ya sabemos quién va a ser la ministra del interior y de gobierno al mismo tiempo para que le den protección urgente porque lo que le está pasando a usted no es un hecho aislado o sea es un hecho que ya viene anunciándose dos semanas quizás o me equivoco en realidad esta alerta yo la levanté hace en el mes de agosto o sea fueron los imagínese el día dos de agosto solo se emitió una alerta de parte de fundamedios el consejo de comunicación se había comunicado de manera preliminar conmigo después el tema quedó ahí y yo desde desde esa fecha en adelante he vivido acoso y yo lo que le quiero pedir en este momento al presidente de la república el señor Daniel Novoa a la señora fiscal general del estado a la señora Diana Salazar es que por favor o sea permitan que los periodistas permitan que los comunicadores permitan que los ciudadanos nos podamos expresar garanticen ese derecho consagrado en nuestra constitución y den las garantías necesarias del caso para que en este país podamos tener la libertad de hacer periodismo de hacer investigación porque la verdad no es un patrimonio que le pertenece a un periodista la verdad tiene que ser de dominio de la mayoría de ciudadanos un patrimonio de todos los ecuatorianos eso es lo que yo exijo en este momento yo quiero hacer responsable ustedes saben queridos oyentes queridos amigos internautas público de Ecuador en directo si algo me llega a suceder a mí o a mi familia sabrán de quién es la responsabilidad espero que el gobierno nacional no mi estimado Andrés no debería ocurrir nada pero lamentablemente esto nos dejó un gobierno que no ha sido consecuente con lo que dice anuncia al final de su de su mandato de que ha protegido la libertad de expresión y aquí vemos un caso este es uno de otros tantos casos que ni siquiera conocemos o no se han divulgado precisamente por ese miedo que en el caso suyo si lo tiene pero no se deja a milanar porque lo ha dicho usted está dispuesto a enfrentar la situación pero también ha dicho que si se equivocó va a pedir las disculpas del caso pero para eso está la justicia y bien lo ha dicho ahora señora fiscal por favor también existimos en este país también existimos en este país también somos seres humanos los periodistas somos los menos pagados los más ofendidos somos los como dijo el colega hasta de categorías hasta cuando hasta cuando no vamos a recibir ese apoyo de la del estado porque esto no es de un administrador o de un gobernante esto es un estado y somos organizados y por eso tenemos leyes y por eso tenemos instituciones que deberían defender el principio vital de vida de todo ser humano gustavo hay otro video este chochólogo donde ella también se refiere a ti me gustaría darle play pero antes de eso quiero pedirle a la gente que está conectada que pongan los likes apoyen y los que pueden hacer un super chat ya saben cómo hacerlo que los likes que van a poner ahorita sean el respaldo de nuestro colega al chochólogo vamos a respaldarlo por favor vamos con ese like vamos con el video échale si no te metas con una hija mía y que digas esas injurias que están diciendo y que tú te metas con mi provincia llamándola provincia roja eso si no te lo permito idiota payaso mequetrefe que es lo que te crees que es lo que te crees esmeralda es tierra verde para ti y para cualquiera y si estamos solita viviendo lo que estamos viviendo es por tu patrón correa por él estamos viviendo lo que estamos viviendo la postura de una autoridad provincial me parece que no es la adecuada Gustavo y chochólogo solo quisiera cerrar diciéndoles esto querido Gustavo querido Jaime primero gratitud absoluta por el espacio gratitud por la audiencia que sé que que respalda lo que yo estoy diciendo porque jamás afectaría la honra y la imagen de cualquier ser humano pero lo que más me duele de todo esto es que la provincia verde que tanto le ha aportado a este país en cultura en música folclore y deporte ya no es verde con el dolor del alma esa provincia ya no es verde esa provincia verde ha sido bañada en color rojo producto de la sangre de los hermanos esmeraldeños que son asesinados a diario en ese sentido por supuesto que lo hago por supuesto que lo hago porque la evidencia está al orden del día son 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes y no es un invento mío son las cifras del ministerio de gobierno las cifras que manejan organismos no gubernamentales o sea acaso yo me estoy inventando el agua tibia por esa razón me parece que el calificativo merece la pena ser dicho merece la pena fíjate tú que esta provincia que tanto nos ha aportado en materia de deporte de cultura de música de turismo hoy está bañada en sangre y es doloroso ver eso muy doloroso los jóvenes no tienen más alternativas que ser captados capturados por el crimen organizado cooptados por el crimen organizado frente a la posibilidad de trasladar un embarque con pescado en el que te paguen el mejor de los casos 20 dólares 25 dólares si es más lejos 70 dólares del flete o la posibilidad de trasladar un cargamento de cocaína para dar de comer a tus hijos esas son condiciones estructurales que pesan sobre los padres de familia de esmeraldas yo he testimoniado muchos casos sobre todo del puerto pesquero de esmeraldas situaciones que por desesperación los padres terminan encomendándose para ser fleteros del narcotráfico porque no tienen pan para llevar a su casa eso nos tiene que doler pues nos tiene que remover el alma o sea no sé hasta dónde llega la inacción la falta de empatía la falta de consideración con el prójimo y que encima adicionalmente a esto cuando uno trata de poner los puntos sobre las 10 le acusen a uno de ser el presunto el supuesto el aparente asesino el que conduce a las mafias del que ha orquestado toda esta violencia en esmeraldas como si la violencia fuera de hoy de hace dos meses revisen las cifras del dos mil veintiuno dos mil veintidós dos mil veintitrés como ha ido evolucionando como el estado ha retrocedido en esta provincia el estado no existe no existe ni siquiera es aparente el estado no existe en la provincia de esmeraldas andrés queremos agradecerte por contarnos lo que te está pasando aquí en ecuador en directo y nuevamente nuestra solidaridad contigo siga adelante que a pesar de todo lo que te haya dicho esta autoridad yo creo que tú estás con la razón porque tienes los sustentos legales y para defenderte de todo lo que te están acusando les agradezco muchísimo queridos colegas queridos compañeros a ustedes a su audiencia realmente son momentos difíciles en lo personal en lo familiar pero hay una frase hermosa que a mí me encanta repetirla no hay que abatirse por nada a pesar de que el mundo se venga encima uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia algún día lo dijo el hoy al faro les mando un abrazo fuerte gracias andrés gracias andrés andrés durán colega de el chochólogo y hoja de ruta portal digital donde sale su programa en las tardes que ha sido demandado por la prefecta de esmeraldas de la universidad de la universidad de la universidad